Hola mis maravillas de la creación, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien en esta nueva clase en la que vamos a hablar como primera carta, el diablo. La figura del diablo domina la carta no sólo por su tamaño en comparación a las dos figuras encadenadas a sus pies, que la tienen acá, sino también a los elementos que iremos observando uno a uno. Esta baraja debemos recordar el arcano número uno, el mago de Dios. Nada de oscuridad, toma entonces energía cósmica y se quedaba con lo que necesitaba. Y el resto, como no sabe qué hacerlo, es decir, lo transforma en energía hacia la naturaleza. Este diablo transforma su energía en agresión. También prende una antorcha en la mano izquierda, encendida. Pero si esto, si se cree el marrón de su barba, que es pequeña, el marrón del dinero, de la tierra. Este es tarudo, que por eso tiene orejas de burro, ¿sí? Y vive equivocándose, porque pega tantas veces la cabeza contra la pared. Y para no lastimarse, se pone esos cuernos abajo de esta la materia, que quiere decir que es muy sensual, por eso tiene pelos en las piernas muy largos. Y el cubo, que está situado abajo, hay un hombre y una mujer que están atados al diablo. Las cadenas que los atan, la tienen colocada en el cuello. El hombre es el consciente, la mujer el inconsciente o subconsciente. Que no se liberan de las cadenas, porque están atados a los deseos terrenales. Pueden liberarse porque sus manos están sueltas, pero no se liberan. El pentáculo, hacia abajo, símbolo de magia negra, porque apunta hacia la tierra. Por eso podemos decir que esta carta no puede llegar a hablar de magia negra. Podemos decir que esta carta nos presenta, estaríamos hablando de la libertad, ruptura de cadenas que nos ataban, si está al revés, de evitar tentaciones y dedicación a las labores al turista. En el tarot psicosocial, éxito en la parte material, trabajo de magia negra por el pentáculo hacia abajo. Y al revés, sería fin del trabajo de magia negra y comienza una etapa espiritual. Como una estrella de cinco puntas, su rostro humano expresa un dominio absoluto a la vez de una feroz determinación. Vamos a ver ahora otro arcano más que podríamos estar hablando de la torre, que es un arcano bastante difícil. El cielo negro, las nubes amenazantes sirven de marco a la hecatombe, a la destrucción. La mole gris de la tierra de la torre construida sobre un peñasco comienza a desplomarse por un rayo. La torre representa el acercamiento del ser humano a Dios. Esta posee una corona amarilla que representaría lo que el ser humano para Dios, lo que es realmente Dios, un gran rayo. Dios es un rayo que desata su vida por el ser humano, por sus malas acciones. Entonces, Dios destruye lo que hizo este individuo. Y si observamos las dos personas que van cayendo de cabeza, se lanzan por el efecto del rayo interior de la torre. Que brotan llamas y los personajes de su propia destrucción y se lanzan con los ojos abiertos. Estos se dan cuenta de lo que estuvo construyendo que lo realizó mal. De allí las llamas como símbolo de purificación, porque el fuego es purificación de Dios. Y si observamos nuevamente, vemos que la mujer sí llega, podríamos decir, de una corona y algunos destellos naranjas, símbolos del trabajo. Uno cae de frente y el otro de espaldas. Es decir, consciente o inconsciente o subconsciente del ser humano, materia y espíritu. Al derecho en el tarot psicosocial, destrucción, pérdidas materiales, pérdidas irreversibles. Al contrario, al revés, es una carta, la única carta, que es menos malévola. La destrucción existe, pero es menor y a conciencia. Esta carta nos muestra una gran torre en medio de una tormenta alcanzada por un rayo. Parte del torreón en dos y de la que se precipitan dos de sus habitantes o constructores. La torre es como la torre de Babel intentó ser tan grande como el mismo Dios, pero al final pagó su orgullo con el mayor de los castigos. Estas cartas nos transmiten esa idea, hay que irse con cuidado, cuanto más altas subas, más grande será la caída. La ley de purificación, una limpieza, revoluciona todo nuestro ser. En astrología representa el planeta Marte. Y en la mitología, aquí vemos el laberinto del rey Minos, que fue alcanzado por un terremoto. Esto es muy importante que lo entiendan. Es destrucción, pero es menor porque esa conciencia, cuando este arcano, está al revés. La estrella. Acá vemos la escena transcurre a orillas de un lago, una mujer joven, desnuda y con una rodilla apoyada en la tierra. Entonces, vierte en el contenido de un cántaro esta figura desnuda. Esto nos habla de su pureza. También, al igual que la templanza, es una carta que nos habla de equilibrio. Es andrógena, tiene pechos de mujer y está desnudo totalmente. Observen el agua. Puede pisar el agua, pero se hunde tan solo un poco. No se termina de hundir su pie. Esto nos habla de un mayor equilibrio. Todavía tiene siete estrellas que pueden representar los siete chakras. Los siete chakras armonizados y están blancos. O sea, son puros. Puros. Y por eso, este ser es muy evolucionado. Su ángel de luz en la estrella, aquí. Y que es amarilla, tiene un ángel muy fuerte. Y esto nos habla de Dios. Este paisaje bello, primaveral, fresco, lleno de luz y de sosiego, le da un toque con una estrella enorme de seis puntas, que a modo de sol, corona la escena a su alrededor de estrellas blancas. Este enalpe del tarot sugiere la persecución de las nuevas oportunidades con la confianza del logro. El agua es el sendero de la no resistencia y denota la humanidad. Tiene la posibilidad de monetizar su curso en cada nueva ocasión. La esperanza y la confianza son las peculiaridades dominantes de esta carta. El amor por lo bello y el sentimiento estético. Derecha, brillantes expectativas de futuro, esperanza, inspiración, idealismo práctico, claridad en los proyectos, optimismo, presagio favorable, influencia moral, idea sobre forma, buena influencia astrológica, culminación del saber y del trabajo, candor, buen, bondad, belleza, sensibilidad e intuición. En esta carta prevalece solo el candor. Nos habla de la llegada de momentos propicios, de la conquista de nuestros ideales, la realización de nuestros sueños, al lado de influencias de las cartas negativas que puedan aparecer en nuestro cuadro. Quedan atenuadas la fusión del pasado y del presente, da buenos frutos, buenos momentos para el amor, para las cosas creativas, para iniciar relaciones de amistad o de trabajo. Buenas perspectivas pero en general. Podemos confiar en el destino, en los presentimientos, en los sueños. Puede representar también a una mujer cercana a nosotras que nos ofrece su ayuda de forma altruista. Mujer cercana, aceptémosla. Este arcano maneja los siete chakras en total equilibrio. Salud, altísima percepción y felicidad. Invertida muestra la vivencia de un momento difícil, conducta ligera y moral disoluta. No es momento para iniciar nada. Desequilibrio, falta de sinceridad, una castancia ofensiva. No ayuda más bien todo lo contrario. A la resolución de nuestros proyectos, a la concreción de nuestros sueños, que quedarán desbaratados de persistir en esa actitud. Frustración de esperanzas no realizadas, impudor, ligereza de conducta, desencanto, desequilibrio, mala suerte, enfermedad, desequilibrio y falta de percepción. Es la carta de los logros a través del equilibrio, de la voluntad interior, de la fe y la esperanza. Su planeta principal es Acuario. Y bueno, mis corazones, en la próxima clase seguiremos con la luna, el sol, el juicio, la haremos un poquito más larga, y el mundo. Y ya terminaremos con los arcanos mayores y comenzaremos con los arcanos menores. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Benditos sean en la creación, a través de los ángeles de luz, que siempre y en cada instante estarán a su lado, proporcionándoles su luz, su amor y su bienestar. No se olviden nunca de ellos, porque siempre están a nuestro lado. Muchas gracias. Bendito. Bendito. Bendito.